gente este vídeo para decirles que esta persona que están viendo aquí está en directo y para que jueguen con él porque me pidió que le apoyara entonces estoy aquí apoyando el canal para que vayan al canal de él que se lo voy a dejar en la descripción para que vayan y la apoyen y por favor digan que vienen de parte mía digan hola vengo de parte de fabric un montón y bueno como dice en el título quieres pavos entre este vídeo él si llega a los 200 suscriptores va a sortear no sé cuántos pavos pero va a sortear pavos así que ya saben tienen que ir y decir que vienen de parte de ferobrick el canal que está en la descripción y ya saben así que adiós